... ... ... ... ... Cenicienta, ¿quieres ir al baile? Entonces tienes que dejar todo limpio, impecable, ¡tomos limpia! ... 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 No voy a poder ir. Tranquila, tranquila. Yo soy toda madrina. Yo no iba a ir. A ver. Ahora con mi balita mágica te daré un hermoso vestido para que vayas al baile. Gracias a la madrina que hermoso vestido. Y eso no es de todo. Esta pelota la convertiré en una hermosa rosa para que vayas al baile. ¿Quién puso carruaje? Ahora la madrina me gusta. Ahora podré ir al baile. Todo esto es con una condición sin asiento. Tendrás que volver antes de las doce porque a las doce termina el encanto y volverás a ser como antes. ¡Así que corre! ¡Corre, corre! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!